Goni presenta su pistola modelo 33000 de la familia Goni Evolución. Es una pistola de gran eficiencia para una gran variedad de trabajos. El funcionamiento de esta pistola es de bajo volumen y baja presión, lo cual lo hace el equipo ideal para usarse con compresores de baja presión pero con una alta transferencia de material. Sus tres controles de abanico, aire y material brindan un excelente desempeño. Pinta más rápido, pinta más fácil. Pinta con Goni. Goni Equipos Profesionales.